En el ciclo de chistes de curas, contados por curas, bueno, este no es de curas, sino que es de un matrimonio, pero es religioso, ¿no es cierto?, porque tiene que ver con el cielo y con la vida eterna y con el sacramento del matrimonio, ni más ni menos. Y entonces, era un matrimonio que se quería mucho, en donde él se llamaba Petit Pepito y ella se llamaba Josefa, y entonces Pepito la quería mucho, Josefa, y Josefa lo quería mucho a Pepito, se llevaban bien, pero como tantas veces pasa, ¿no es cierto?, que los maridos se mueren antes que las mujeres, Pepito se murió muchos años antes que Josefa, y entonces se fue al cielo, y Josefa vivió una viudez larga y siempre decía, ay mi Pepito, como lo extraño a mi Pepito, si mi Pepito estuviera acá, y que Pepito Sky, que Pepito ya, y todo el mundo lo tenía hasta por acá con su Pepito. Pero realmente ella lo extrañaba mucho, 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 todos los años, 20, 30 años de viudez extrañando su Pepito, ¿no? Pero bueno, que les cuento que un día le toca morirse a Josefa, y entonces se muere, y se va al cielo también, porque era muy buena, ¿no? Y entonces cuando llega al cielo, entra por una puerta muy grande, y entonces ve todo el cielo, con toda la gente que está muy feliz, y así como a lo lejos ven una mesa, que estaba su Pepito jugando a las cartas con tres amigos, ¿no es cierto?, pasándola bien, ¿no es cierto?, como todos en el cielo, la estaban pasando bien, y entonces ella, tan contenta, tan contenta, después de tantos años de reencontrarse con el amor de su vida, va corriendo, ¿no es cierto?, hacia la mesa donde está Pepito, y le dice, Pepito, Pepito, 30 años sin verte, qué bueno que te encuentro, y entonces Pepito la mira, y le dice, oye Josefa, era hasta que la muerte no se pare.